MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal bienvenidos, edición martes de tu ranking MTU Los que vos votas con el oficio AIR FM 100.3 y Apache Look la marca del momento Hoy martes 5 de octubre, día del docente, feliz día para todos Vamos ya rápidamente con la antesala, antesala con 100% y la zamarra Los vemos, bienvenidos Mi cumbia, al 100% escucha Siempre me llama porque sabe que solo yo la llevo A ese punto de placer donde nadie más la puede llevar Siempre me llama porque sabe que solo yo la llevo A ese punto de placer donde nadie más la puede llevar Su mirada me provoca y enciende el deseo Y sabemos lo que nos gusta, por eso es que nunca la pasamos mal Ella quiere que le hagas saber que estoy pronto pa' darle placer Que la llevo a mi casa y lo hacemos a lo loco hasta el lunes y no hay otra vez Si lo prefieres puedo irte a buscarte Que nos perdemos en la noche diles Es cosa nuestra nadie va a enterarse Sabes que eres fuego aquí en mi piel Siempre me llama porque sabe que solo yo la llevo A ese punto de placer donde nadie más la puede llevar Su mirada me provoca y enciende el deseo Y sabemos lo que nos gusta, por eso es que nunca la pasamos mal Es una dama en la semana Pero cuando llega el viernes se le quita lo de santa Yo sé lo que ella quiere y ella sabe lo que quiero Jugamos el mismo juego Ella quiere que le hagas saber que estoy pronto pa' darle placer Que la llevo a mi casa y lo hacemos a lo loco hasta el lunes y no hay otra vez Siempre me llama porque sabe que solo yo la llevo A ese punto de placer donde nadie más la puede llevar Su mirada me provoca y enciende el deseo Y sabemos lo que nos gusta, por eso es que nunca la pasamos mal Mi cumbia Al cien por ciento, escuchá Baila Ponete en modo tropical Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa Epa, si no la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Sabor Que las amarra Ella Tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa Epa, si no la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Cuando fumas te achinas como Kung Fu Ella estaba Cuenta pa' él pero él no tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido hace que uno se estrella Ahora tiene un real life pa' tomar su foto bella Cogele a subir sol y no anda pegando querella Gucci son sus sábanas, cigarros con marihuana sola En la recámara pues se aprieta la cámara Yeah Llama si está tomando cuando quiere prender Tú sabes que tienes fanáticos Y yo no soy uno de ellos En ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Y yo no soy uno de ellos En ti yo veo algo bello Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Cuando fumas te achinas como Kung Fu Eh En la zamarra bebé Pa' que vas a tu bebé En Uruguay Ya baila plena Así como nosotros Ponete en modo tropical 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 Con 100% siempre me llama Y la zamarra haciendo ella Ahora nuestro número 8 8 esta semana Con Javier Pacheco y Gabrielo Haciendo Cumbia Pacona Puesto 8 Puesto 8 Puesto 8 Puesto 8 Puesto 8 Número 8 Que yo quiero tocarla Y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía Sal por el día Y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla Y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía Quiere sentirse mía Salir por el día Y cuando llegue la noche Dale, dale Dale, dale Báílalo Y si pinta Javier Pacheco Javier no Así como nosotros Ponete en modo tropical De modo tropical De modo tropical Cumbia Cumbia Te quiero besar Y usted sabe Mejor que nadie Que yo Que no Puedo parar Yo no me puedo controlar Y que Que te Que te quiero besar Y que te quiero besar Y que te quiero besar Música Música Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía, salir por el día y cuando llegue la noche Ambar Music Like Group Music Javier Pacheco, Gabrielo, Cumbia Pacona Ahora vamos rápidamente al número 7 Paulino, asignatura pendiente Puesto 7 Número 7 Tengo millas de vuelo para ir a Plutón Tengo un club de fans en la luna Una casa gigante que veo desde un avión Y en los ojos de algunos fortuna Un ejército de alcahuetes Una foto con Bush Una suite en el Waldo Y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas que no saben quién soy Y entre tanto que tengo No encuentro razón suficiente Para olvidarme de ti Y de tu mano pequeña Para que bailen dos y uno Para que bailen dos y uno Paulino Tengo tres oficinas y un piso en New York Tengo tanto que no tengo nada Tengo varias razones para tener razón De que no hay per razón que lo olvido Tengo intacto el niño que fui Tengo ganas de anclar y otras tantas de huir a un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas de comprarme un boleto con regreso al ayer Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente Para olvidarme de ti Y de tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvides que en el suelo se vive mejor Mi bonico a mi niña, mi amor Mi asignatura pendiente Número 7 Paulino Asignatura pendiente Apachelook Apachelook Ahora vestirse bien se llama Apachelook AireFM 100.3 y Apachelook Te trajeron tu ranking de martes Mañana el reencuentro para más posiciones Nos despedimos con el chiste malo del día ¿Qué hace un tupper en el bosque? ¡Está perdido! Hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana 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 Más solicitados de la semana